¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a presentar este medio rango el cual es de la marca Eleven el modelo E65ND el cual es un medio rango el cual las notas bajas las va a reproducir muy bien, medio o bajo lo van a encontrar perfectamente vamos a ver esta presentación este es un modelo de 8 pero es la misma presentación que 6 y media para que ustedes lo puedan observar vean el terminado que tenemos realmente es muy elegante por acá vamos a ver la sección de lo que es el neodimio y pues bueno es la presentación de 8 pero en 6 y media van a encontrar lo mismo, en 6 y media tenemos una potencia de 250 watts RMS, una bobina de 1.5 pulgadas y 4 ohms, si ustedes desean que reproduzcan esas notas medias bajas lo van a encontrar con este parlante sin ningún problema, es muy cálido el sonido es muy agradable ya tenemos parámetros para que ustedes los obtengan y realicen la caja conforme a las especificaciones ok amigos, también queremos mencionarles que ustedes al fabricar bien su caja con las especificaciones a las necesidades que ustedes tengan también les queremos decir como cortar este medio este medio rango el cual si quieren sacar esas notas bajas de este parlante su rango de frecuencia es de 250 hertz hasta 1.5 al aire libre ya en la caja si ustedes quieren todavía esas notas sacarlas con más presencia pueden trabajarlo desde los 120 hertz sin ningún problema siempre cuidando el voltaje para que no se sobre excursione y obviamente no vayan a dañar lo que es mecánicamente hablando que se vaya a despegar o que se vaya a romper la suspensión ya que recuerden que si aplican un poco más de potencia el Xmax el cual tiene este parlante lo van a exceder y que va a pasar bueno lo van a romper entonces a 120 hertz y cuidando el voltaje van a tener una muy buena respuesta muy cálida y sobre todo con un buen cuerpo en el sonido ok amigos vamos a hacer una prueba dinámica en el cual vamos a realizar diferentes pruebas con diferentes tipos de géneros musicales en el cual pues bueno vamos a alimentarlo con este amplificador que es de 50 watts RMS y nuestro parlante es de 250 RMS entonces no vamos a ponerlo y llenar al 100% pero si van a poder ustedes escuchar diferentes géneros y las diferentes tonalidades que puede generar con este parlante y las diferentes tonalidades 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 ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, como ustedes pudieron escuchar, el medio se desempeña bastante bien, es muy agradable, el sonido es muy, muy, muy envolvente, obviamente también hay que saberle dar el corte, las frecuencias como ya las hemos mencionado y obviamente trabajarlo correctamente con su caja. Entonces bueno, aquí está disponible, recuerden que este medio viene cuando ustedes lo compren en una sola pieza, para que ustedes sepan, si quieren el par, bueno, les van a llegar dos cajitas y bueno, lo tenemos disponible en Eleven Audio.